y ser como esa chica que quiere satisfacerte en todo lo que me pidas así tal cual, leo tal cual lo que me piden y yo como que me meto como que en esa película y hago que realmente estoy con esa persona ahí, pero literal yo me puse en mi papel de que yo era la colegiala y ese rector me tenía que castigar, no pues hace muchos años y tuve una experiencia con una chica, la verdad sí porque fue una experiencia brutal a mi me encantó, no lo niego, sí había un caminito y ya aprovechemos acá, estábamos como mirando, aprovechemos acá, que sea acá en Medellín en cualquier parque, en cualquier parque que me vean, literal que me vea la gente, de que sí pégame y tengo y me dicen que grita mi nombre pero grítale y yo tengo que gritar Exhibiéndome videopodcast, el sexo en todas sus expresiones Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exhibiéndome videopodcast, desde Orgasmo, Sex Shop, un sex shop muy diferente a todo, lo encuentran en la Villa de Burrán, Medellín, Colombia, invitados todos para que vengan y conozcan este lugar, hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre en Exhibiéndome videopodcast, ella es Andrea, Andrea ¿cómo estás? Muy bien, gracias Qué rico tenerte acá No, gracias a ustedes por invitarme Hace rato teníamos como esta cita pendiente Sí, mucho diálogo por el chat, pero sí ya, hoy por fin se llegó el momento Listo, hoy vamos a comenzar, bien chévere lo que tú haces Para que todos sepan, Andrea es creadora de contenido para adultos en redes sociales y tiene una cuenta de OnlyFans Sí, hago contenido para adultos en cuenta de Only, también realizo contenido también para adultos en Divasplay, entonces me encuentro realizando contenido para esas dos plataformas Perfecto, igual aquí ahorita te vamos a hacer promoción, va a salir en pantalla las redes para que la sigan, por favor, porque hace contenido muy, pero muy bueno Andrea, ¿preparada para esta entrevista? Sí, con toda Listo, vamos con toda Andrea, yo sí quisiera saber uno cómo arranca a tomar la decisión de ser creadora de contenido, o sea, ¿cómo empezó todo esto? Pues la verdad, más que todo fue por unas ganas de tener más bien un estudio Fue como el primer paso, pero nunca pensando que iba yo a ser parte de esas modelos, no Se pensó fue más bien como, ah, vamos a montar un estudio, el estudio está pegando y eso fue en pandemia Entonces, ay, el estudio está pegando, bueno, resulta que eso, llegando a precios, a presupuestos, a mirando, todo eso se gasta muchísimo Entonces, no, yo lo que dije, no, pues yo voy a tomar la decisión, yo me voy a meter como modelo, miremos qué tan bueno y qué tan cierto es Y todo un éxito Pues, ¿qué te digo? Para mí era un mundo totalmente nuevo Todo lo que tenga que ver con intimidad, con relaciones y más, plataformas o frente a cámaras, a una pantalla Todo era totalmente nuevo, ese mundo para mí fue empezar de cero Aparte de eso, yo soy una chica en sí, del campo y aparte de eso, yo no jamás tocaba un computador En el colegio pagaba mis clases de tecnología, pagaba las clases de inglés Entonces, para mí fue muy duro porque ahí aprendí a tocar un computador Entonces, eso fue totalmente difícil, yo hasta lloraba Pues, yo lloraba, me salían las lágrimas, yo era pegada Y yo, ¿qué hago? ¿Cómo escribo? Los monitores llegaban, me escribían, me ayudaban Y yo temblaba y yo lloraba, entonces paraban la transmisión para que yo me relajara y continuara Eso fue un proceso bastante largo y difícil Pero lo bueno fue que aprendí a manejar un computador No, pues que eso te iba a decir, o sea, aparte de todo te sirvió para aprender sobre computadores Exacto, me aprendió mucho No, Andrea, yo sé que aquí donde grabamos hace calor Yo te voy a dar la libertad si quieres quitarte el antifaz o te lo quieres dejar No, te lo agradezco, me lo quito Listo, entonces quítatelo porque yo sé que esto es Muchas gracias Aquí estamos, ustedes no se imaginan el calor que tenemos Pero lo importante es que estés más cómoda Sí, muchísimas gracias Listo, lo puedes poner acá tranquila Listo, Andrea, entonces decidiste montar un estudio Con el estudio te diste cuenta que querías también ser modelo Pues decidiste ser modelo para estas plataformas Pero yo lo que he visto en Twitter, que es donde te conocí Y donde todos conocemos a todos nuestros invitados Es que has tenido un alcance impresionante Bueno, la verdad yo en sí, en todo empecé de cero Es porque el año que viví mi experiencia como modelo webcam Fue solamente un año y fue en un estudio Entonces gracias al estudio aprendí muchísimo Pero como sabemos el estudio es partir más lo que la página saca Bueno, miles de cosas, uno como que empieza a mirar gastos Yo me mato tanto para obtener esto Entonces ahí fue donde tomé la decisión No, vamos a independizarnos En sí, ahorré y ahorré y claro Y me independicé en el apartamento que vivía con dos hermanas Entonces era habitación para cada uno Entonces yo dije mi habitación, toda mi familia Realmente sabe pues que trabajo en esto Entonces me independicé y empecé Duré como otros dos añitos, como año y algo Y hasta que bueno, me cansé también de eso Y hace seis meses fue donde conocí la plataforma de Only Y desde ahí estoy en Only Pero sí, desde un principio fue como eso Montaré el estudio pero no vi por los presupuestos Hasta que dije no, entonces seamos modelo webcam Lo fui y ya hasta ahora me dedico solo a Only Ven que ahorita dijiste algo que quiero que contemos Le contemos a las personas y es ¿Cómo así que tu familia sabe? Bueno, sí, mi mami pues realmente mi familia Son mi mami y mis hermanos y hermanas Entonces mi mamá pues eso es lo que yo hago ¿El buen grito en el cielo al principio o ya se acostumbró? No, no, ella desde la primera vez Pues ya es como que si usted se siente bien así Pues hágalo pues ella nunca vi como que un pero O que yo tuviera nervios de decirle No, la verdad No, fue muy relajado por ese lado Y por eso pues me imagino que eso también te da tranquilidad Para mostrar tu cara Pues aquí en el programa pero también en los contenidos que haces Siempre eres tú Sí, total Nunca te ocultas Total Nunca me oculto, nunca me tapo O me maquillo de más No, la verdad no Súper, eso me encanta porque digamos que eso Hace una personalidad pues muy abierta a este mundo Andrea, ¿qué es lo más difícil de crear contenido? A ver, lo más difícil Yo digamos que en mi caso Si te lo cuento desde el principio como tal Lo más difícil para mí fue la penetración anal Eso para mí fue lo más difícil Una pausa, una pausa ¿Tú haces contenido sola o también acompañada? No, siempre sola y aquí estoy mentalizada de que siempre va a ser sola Entonces cuando hablas del contenido anal es Yo misma y mis juguetes Ah, ok, ok Con mis juguetes, sí Hasta ahí hay algunas cosas que siempre digo no Porque por decir el I, la machine Eso a veces me lo piden por el anal Y yo no me cierro en que no ¿La machine es esta máquina? La máquina, sí No, yo no me imagino Ok, ok, pero la tienes y la utilizas Sí, yo la tengo y la utilizo Yo subo contenido con mi machine y todos los juguetes que tenga Solo que pues cuando, obvio, la ven y Ay, no, entonces también quiero que me hagas un videíto personalizado así Y con tal juguete Y yo, ay, lo siento, ven y vieron con la machine por allá Si no, es como que ¿Tienes tus límites? Sí, la verdad sí Porque es que, no sé si todos han visto los capítulos anteriores Pero las peticiones que hace la gente a ustedes que trabajan en esto son bastante fuertes Sí, pero yo sí tengo muchos límites, la verdad Yo trato de ser muy abierta y ser como esa chica que quiere satisfacerte en todo lo que me pidas así, tal cual Pero pues también reconozco que si a mí no me gusta algo, no lo hago Claro, no, debería ser así Lo que pasa es que hay gente que no tiene límites Sí, yo creo que ese límite lo aprendí en una experiencia muy horrible cuando fui modelo webcam Ok Entonces, yo creo que ahí dije, no, yo tengo que ser yo y si puedo decir no, digo no Porque sí fue muy horrible Ah, perfecto Y eso es como lo que más difícil te ha parecido, pero lo que más disfrutas, ¿qué es? Lo que más disfruto es los videos que vendo Ok No, yo disfruto todo de mi contenido y todo de mi cuerpo Porque la verdad lo disfruto mucho porque gracias a este mundo yo me aprendí a conocer literalmente Y yo con el sexto, la verdad, ni experiencias, ni cosas, ni locuras Pero con este mundo sí me solté yo misma Y lo que fue lo más divertido es, digamos, disfruto mucho haciendo mi contenido para la plataforma fija, normal, la que todos pueden ver Pero los que vendo, digamos, mis videos de 10 minutos o así que videos que me piden Eso los disfruto mucho porque leo tal cual lo que me piden y yo como que me meto como que en esa película Y hago que realmente estoy con esa persona ahí Ahí viene una cosa que quería preguntarte Y es cuando hablas de, 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 te metes en la película Yo también vi por ahí que tú te muestras como una actriz O sea que ese tema de meterte en la película es que de verdad te metes en la película Es como leerte un guión y bueno, vamos a darle Bueno, literal, es así, así me siento Igual yo le decía a mi mamá y todos mis hermanos que yo quería ser actriz cuando me fuera grande Bueno, no lo soy de la manera en que lo soñé cuando era niña Pero me meto tanto en la película que yo me siento una actriz Yo no sé, yo me siento actriz Pero sí, literal es así Yo me leo tal cual o que me piden O cuando me dicen, sorpréndeme O hazlo como tú quieras Pero que yo quede satisfacción Yo me monto una película Hubo algo muy bonito que me gustó mucho Fue uno de, de colegiala Y que, que me pegara y todas esas cosas Entonces yo fui armando con esto tal como me lo dijeron Pero literal, yo me puse mi papel de que yo era la colegiala Y ese rector me tenía que castigar Es que aparte de eso que tienes una cara todavía de muy niña Entonces ponerte en ese papel de colegiala Creo que fue una fantasía súper cumplida para la persona que te lo pidió Ay, la verdad, gracias por el alayo Pero sí, la verdad sí porque le gustó mucho Y más cuando me dicen que les encantó Eso me hace sentir súper bien La verdad sí Qué rico Andrea, no sé que lo disfrutas bastante Sí, mucho Qué bueno, qué bueno Andrea, una pregunta ¿Tú tienes pareja? No, actualmente no Eso se quedó en el mundo Cuando empecé este mundo Justamente hace ya Eso fue una pandemia Hace ya tres años Y no sé mal Cuando empecé este mundo Fue donde se cortó con esa persona Y pues la verdad En ese momento yo decía No, eso dicen que da mucha plata Y no sé qué Entonces yo decidí Ay no, es lo que yo quiero Ya Mejor plata que novio En ese momento lo pensé así Y la verdad pues Igual me arrepiento Porque pues Me satisfazgo yo misma Me siento súper bien Y la verdad Los juguetes Han sido como que Uff O sea, no tienes una pareja Tienes muchas Sí, tengo muchas Y de muchas clases Y de muchas clases y tamaños Andrea Y ese tema de no tener pareja Digamos que En algún momento quieres Tener otra vez una relación ¿Sientes que es difícil Ahorita que estás haciendo esto Conseguir a alguien que te entienda? Epa Es como eso Más bien lo siento como difícil Igual no estoy digamos Todavía en el papel Como de empezar a buscarla No sé si llegara la verdad O no me cierro Yo literal No es que tenga las puertas cerradas Para tener Solo que es una persona Que de igual Permanezco muy encerrada Entonces tampoco Abro como esa oportunidad De que me va a llegar Alguien como un novio oficial O que yo sepa Que esa persona Va a estar ahí pendiente O hacer yo contenido como tal No Pero creería No Quién sabe a futuro Que sea yo Que llegue a alguien Que me entienda Me imagino que además Pues ahorita Tus relaciones Ahorita son todas Basadas en eso Encontrar a alguien Por fuera Va a ser muy difícil Muy difícil Igual como te digo Yo permanezco No digámoslo Que un Porque hay emergencia Pero un 80% Encerrada Encerrada en la casa Yo todo lo hago En la casa Mis contenidos en la casa Mis bailes en la casa Los contenidos para las redes sociales Es en casa Entonces Es como complicado Salir de casa va a ser muy difícil Sí, la verdad sí Ah, que sales de la casa Pierdes plata Listo Me dice que no haces contenido Entonces acompañada Siempre sola No, siempre sola Sí, hay fantasías Que he querido Pero por el momento Sí, siempre han sido solas Listo Bisexual Ese lado bisexual ¿Lo has contemplado o no? No, pues hace muchos años Y tuve una experiencia Con una chica Antes de ser contenido Cuéntanos un poquito Tenía yo que 19 años Sí, estaba muy pelada todavía Tenía 19 años Cuando tuve La oportunidad De tener intimidad Con una chica Y que te digo Es algo que se quedó ahí Pero siempre lo he querido Volver a hacer La verdad sí Porque fue una experiencia Brutal A mí me encantó No lo niego Fue súper Me encantó la verdad Pero nunca he vuelto A tener la oportunidad Con otra persona Porque eso fue de un momento Y ya Y la chica No volvió a saber de ella Ok Pero sí Sí me gustaría Así que abierta Para las chicas Y te digo Que el contenido Bisexual O lesbio Es muy apetecido En las redes Sí, es verdad Ya que lo estás pensando De pronto puedes probar Por ese lado Bueno, hablando Del sexo como tal Yo sé que tu relación Ahorita Más que todo Son con Consoladores Y con Juguetes Pero si Las experiencias Que has tenido Te gusta el sexo Suave, duro Chica de todo Un poquito Sí Con mis experiencias Que he tenido Es de todo Un poquito Porque a mí me gusta Mucho que Me jalen Pero es como Por momentos O dependiendo De la persona No sé en qué va Pero hay momentos En que amerita Sí quiero que me jales Del cabello Cacheteame Pégame Ahórcame Ya Pero hay otras Que sí Me gusta como Más tierno Pico por todo lado Pico por allí Pico por allí Y todo tierno Entonces digamos Que de todo Un poquito Depende del momento Y de la persona Sí Listo Aquí en orgasmo Puedes aprender Mucho sobre Ese ego Me golpean Me cachetean Ya te vas a dar cuenta Si, lo veo Si así estés Listo ¿Hasta dónde quieres Llegar con esto Andrea? O sea ¿Cuál es tu meta Con esto que estás haciendo? ¿O lo estás haciendo Paralelo a un estudio? ¿Quieres estudiar otra cosa? Pues ahorita dijiste Actriz Y yo de una me imaginé Andrea Pase la próxima Esperanza Gómez Digamos que allá me sueño Ya Pero que te cuento Con esto Es No, yo digo que Si todo sigue bien Digo que quién sabe Me verán a mí Hasta viejita Con este tema Ya haciendo contenido Para adultos Pero más adultos Digamos que sí No, yo me veo todavía Mucho tiempo En este mundo Ok Y estás El dinero que ganas Esto es una pregunta Que nunca se la había hecho A las personas Que han estado acá Tú estás preparándote Para un futuro De pronto económico Pensando en que De pronto Va a llegar El momento en que Ya no vas a tener Tanta audiencia Como tienes ahora Sí Pero a futuro Digamos yo ya Viejita con un bastón Yo ya no tenga que No trabajar Sino que bueno Recibo arriendo De tal casa Me mantiene Y así sucesivamente Pero sí Pero sí Yo me veo así A futuro Dos, tres casas Y así Mi sueño Tener una peluquería Porque ¿Te gustaba? Sí, me gusta mucho Todo lo de la belleza El cabello Las uñas Y por cierto Estudié lo de las uñas Ok Hice dos cursos Uno sencillo Y el de Y el de decoración avanzada Como en relieve Y esas cosas Me gusta mucho Entonces uno de esos Es mis sueños Tener como un salón El salón de Andrea y TV Listo Qué rico Y aparte Eso puedes hacerlo Temático Con respecto a lo que haces Y yo creo que sería un hit Sí Yo iría a apretar Mi cabello contigo Por allá al fondo Andrea ¿El lugar más extraño Donde has tenido relaciones? ¿El más extraño? Yo Yo tan santurrona Bueno El lugar más extraño En la orilla Uf Pero hace muchos años En la orilla De la carretera Una trocha Y como que al fondo Había un caminito Entonces como que Ah, paremos Y por allá Sí, como por decirlo En el monte Pero ya fue Ganaron las ganas Sí No alcanzamos a llegar Hagámosle acá Sí Había un caminito Y ya aprovechemos acá Estábamos como mirando Ah, un caminito Aprovechemos acá Y se pasábamos Paramos Y por allá tuvimos relaciones Pero eso Pero no fantasías Hacen lo que quiero Y sueño por completo Cuéntanos la que más Quieres hacer Y te sueñas ¿Cuál es esa fantasía? Que sea acá en Medellín En cualquier parque En cualquier parque Que me vean Literal Que me vea la gente ¿En serio? Excepcionismo No sé por qué Pero eso es de años Esa fantasía Es de años Sí, tener relaciones Sí, con un hombre Obviamente Pero que sea en la calle Que me vean en un parque Sí, pienso mucho Porque, ay, me da No, no sabe quién va a estar ¿Cierto? Chicos grandes Entonces es eso Pero sí, no sé por qué Pero quiero tener relaciones En un parque Y que me vean Yo digo, ay, no Si me cobran la multa ¿Qué me pueden cobrar? Se paga la multa Y ya, pues No, eso Dependiendo de dónde lo hagas Puede dar hasta cárcel Pero la fantasía Pues de esos Vea Exhibiéndome Eso se trata De este programa O sea que la fantasía tuya Es exhibirte Teniendo sexo En un parque Sí ¿Cuál otra fantasía tienes? Ya que dijiste que tengo muchas Pues aprovechemos Que tienes muchas Y nos cuentas otras Sí, otra es También es que me vean Personas Pero ya en un balcón Como tal En, digamos Cualquier apartamento Pero que tenga apartamentos Al sea, al 30 O sea, allá Y que me vean Las personas De las, de las casas No sé Cómo generar Cómo se agulla No sé Qué ganaré con eso Pero no sé Hasta que no lo vivas No vas a saber Yo creo que sí Así va a ser Qué rico Andrea Bueno, a mí se me acabaron Las preguntas Las dijiste todas Muy rápido Y muy rico Pues las dijiste súper bien Vamos a experimentar aquí Con preguntas nuevas Ok ¿Listo? Ok Andrea Si tú fueras en este momento Esperanza Gómez ¿Tú te verías más Haciendo contenido Tú solita todavía? Porque ya sabemos Cómo es ella Sí ¿Te ves como ella? ¿O te ves más todavía Haciendo contenido sola? No, aún me sigo viendo sola Ok Es que más que todo Es porque yo lo que deseo Es que esas personitas Que están detrás de esa pantalla Viéndome Se enamoren de mí Me quieran esa mí No quieran a esa persona Que está dándome placer Y la otra mirándome No sé Es como mi forma de pensar Ok Entonces yo Yo me sigo viendo sola Independientemente Digamos, sí Avanzar en juguetes En cosas En tener como más bien Esos que son como esos maniquís Sí De goma Que son como personas Por cierto Se lo vi Fue a una A una A una chica de Only Y tiene un maniquillo Súper chévere Alza Me sueño Más bien como así Pero yo sí Me sigo viendo sola Ok Solita, solita Sí, solita Cuando tú haces contenido en tu casa Entonces, tú qué le dices A tu mamá Y a tus hermanos Me hacen el favor Y hacen silencio Que voy a trabajar ¿Cómo es eso? Es casi así Casi así Casi Porque casi así es Digamos cuando me cogen Digamos como a quemar ropa O un video ya O una videollamada ya Entonces Ahí sí me toca como hacer literal así Por favor silencio O tal Chao Váyanse por favor Y así Pero casi siempre yo Como manejo mis tiempos Entonces yo trato por Hacer que estoy de cuenta Como si estuviera En transmisión Algo como cuando Trabajaba en Mestris May Que yo tenía los turnos De De la noche Entonces yo Mis contenidos Los hago en la noche O muy de madrugadita Entonces ya Los breves Los que son bailes Ya así no importa Si se escuchan o no Porque ya son más bien Que se pueden escuchar Pero cuando son de gemidos De que yo tengo que decir Tu nombre De que si Pégame Y tengo Y me dicen que grita mi nombre Pero grítale Yo tengo que gritar Ahí sí es O es muy de nochecita O es muy de madrugada Pero igual te escuchan No porque mi habitación está Alejada No como se dice Insonorizada Ya está súper preparada Para que eso pase Sí toca Yo no me imagino Esa escena Estoy almorzando Qué pena Voy un momentico Ya regreso Es bastante difícil Y esos enamorados Que tienen No te han propuesto Nunca como Vení Deja de hacer esto Yo te mantengo Vente a vivir A este país Bueno sí Eso sí se ve Sino que es que Yo soy muy realista Esas cosas así Como sí Pero sí te las proponen Sí eso sí proponen Hasta también El presencial Yo te doy tanto Por el presencial Y yo soy cerrada No hago presencial No hago presencial En eso sí Soy como muy cerrada Pero tus clientes Son de dónde Ay son de muchas partes Más que todo México Hay uno que otro De Estados Unidos También hay uno que otro Porque las estadísticas Dicen el 100% El 80% El 20% De eso De Japón Brasil Sí hay de varios La verdad De muchos lugares Cuéntanos Cómo haces Por ejemplo En un día Que te pidan Dos, tres, cuatro sesiones No sé cuántas Cómo haces Para estar caliente Una tras otra Tras otra Tras otra No te cansas Cómo llegas A poderlo realizar A ver Eso es divertido Es divertido Porque como me lo tomo Tan Como tan en mí Como que si estás tú Aquí conmigo A mí eso me fluye Bueno Algo muy lindo De mi parte Es mi Squirre Y es un Squirrererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererere Yo, bueno, yo, mi Esquid. Tranquila, aquí estamos para pasar bueno. A ver, mi Esquid lo logro mucho, es con la sensibilidad de mi clítoris. No sé, pero eso de que el punto G, a mí no es que allá adentro me funcione mucho. No, a mí mi Esquid me funciona mucho, es con la sensación... Externa del clítoris. Del clítoris. Lo que es el Domi, me lo hace salir muy rápido y me gusta mucho. Que si me han dicho que no lo utilice mucho, creo que fue un usuario que me dijo, muy lindo por cierto, es que amor, te aconsejo que no lo utilices mucho porque vas a perder muy rápido tu sensibilidad y eso es lo que me encanta de ti, entonces es como eso. Pero sí, yo diría que el Esquid depende de cómo nos conozcamos. Y yo aprendí a conocer que mi Esquid era súper fluido de esa manera. No sabría como que las otras chicas, no sé, digo yo, que es como conocerse. Mejor dicho, de aquí vamos derecho a inscribirnos por favor a los ni fans de Andrea porque yo necesito ver esto. Andrea, prepara para la sección que viene. La sección que viene se llama Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. Listo, vamos a tomarnos unos shots, a responder unas preguntas y espero que ojalá te los tomes todos. Ese es el ideal de este programa, ¿listo? Vamos a ver, vamos a ver. Ya regresamos. Regresamos a Exhibiendo Medio Podcast y esta sección que se llama Yo Nunca Nunca. Estamos con Andrea. Andrea, ¿preparada para tomar? Preparada. Vamos con esos shots, ¿listo? Bueno, vamos con la primera pregunta. Yo Nunca Nunca he tenido sexo en el baño de una discoteca o bar. Eh, no. Ay, no, empezamos muy mal. Me va a tocar tomármelos a mí. Yo sí creo. Listo, vamos con la siguiente. Ok. Yo Nunca Nunca le he enviado fotos desnudas a un familiar. ¿A un familiar? Primo, lejano. No. A un poco. Nunca. No, y jamás lo haré. Ah, no, no, creas. Hay gente que sí, entonces. Ay, no, un familiar no. De pronto un amigo, sí. Pero un poco. Y a un amigo sí se las enviaba. Sí, una vez un amigo. Y no era nada. Y no éramos nada. Y no pagó por eso. No, no pagó. Ay, no entendía que tenía que pagar. Hay que descabrar, no, tomémoslos un guaro por ese amigo. Ok. Eso. Muy bien. Listo. Vamos con la segunda. Con ese amigo, ¿qué pasó? No, era más bien como de travesuras. Era de colegio. Ok. Entonces, me dijo que si yo le regalaba una foto para él mostrársela a un amigo. Entonces, a mí me pareció muy normal. Yo le mandé la foto desnuda. Es muy normal pedir la foto desnuda. Pero, sí. Igual era, estaba como en ese año de loquita. O sea, como en ese año. Es un puesto de los 17 a los 18 años. Fue como mi año de locuras. Entonces, yo me tomé la foto y hice eso que sentaba. No sé, me veía como tal la vagina, pero sí todos los seres. No, no pasó nada. Y fue así normalito. No, no pasó nada. Y era para él, no era para el amigo. ¿Quién sabe? A ese sí no sé yo. No sabes dónde terminó la foto. No, no sé dónde terminó la foto. Listo. Vamos con la otra. Yo nunca, nunca me he masturbado en un lugar público. No. Ah, bueno, no. En un lugar público. Dinos en qué lugar lo has hecho. Eso fue en bus. Eso es un lugar público, claro. Sí, iba para la calle. Iba cuando yo iba a... No, entonces estuvimos en el cuarto y nos tienes que contar cómo fue. Esta mujer va a salir borracha hoy de acá. Ok. Yo ahorita le hago tomar el último con alguna pregunta, Kilar. No se preocupen. ¿Cómo fue? O sea, ibas para donde tu mamá... Cuando hablas de iba para donde tu mamá, es que tu mamá vive lejos de ti. Sí, mi mamá vive... Mi mamá vive a cuatro horas de acá de Medellín. Ok. Entonces ella iba a cuatro horas y yo iba hacia donde ella... Yo siempre estaba... Antes me quedaba más tiempo. Iba de cada quince o cada mes donde mi mamá. Y en una de esas, estaba en una llamada telefónica. Y por medio de esa llamada telefónica, el fondo no me empecé a tocar. Empecé a tocar en el bus. Y lo bueno era que no tenía al lado acompañantes. Entonces yo estaba tan relajada. Por cierto, puse los pies hacia la ventana y la espalda hacia el pasillo que queda por donde pasan. Entonces yo empecé a tocar en el bus. Pero porque estaba hablando con la llamada telefónica. No, porque sí me quise tocar o no. Y no, que sí me estaban calentando por la llamada. Entonces por eso me... ¿Y que tocaste por encima de la ropa? No, metí mi mano. Oh, wow. Ok. Eso fue tocar real. Chévere, qué rico. Muy buena aventura. O sea, en los buses hay muchas aventuras realmente. Sí, la gente sí fue. Pero pues no, nunca lo he vuelto a hacer, pero sí, fue una vez. Ok, ok. Listo, vamos con la cuarta. Me debes una, ahorita te la saco. Yo nunca, nunca he provocado a un desconocido. Obviamente tú trabajas en esto. No estamos hablando del momento en que trabajas, sino que tú digas, estás en algún sitio. Solamente como por la travesura de, voy a provocar a esta persona. ¿Cómo a seducir? Sí. No. No, solamente a tus clientes. Sí, y ni antes ni ahora. Ok. Y solo es como, te digo, la vida virtual y que algo ha sido, algún conocido, que estemos en alguna medida. La verdad no, eso no es. No te provoca tampoco. Listo. Te salvaste de otra, van dos. Vamos con la última. Yo nunca, nunca he tenido relaciones con un hombre mayor, mucho mayor. Sí. Ay, no, entonces te meto más el otro. Bueno, mayor de tanto para salvarme. No, ya, ya dijiste mayor y dijiste cara de sí, entonces te la vas a tomar y nos cuenta la historia. Y cuánto era mayor. Ay, Dios. Ay, no, yo eso me estoy riendo mucho. De eso se trata, estás pasando bueno, este programa es para eso. Ay, Dios. Bueno. ¿Cuántos años mayor? De años no sé, solo sé que estaba re viejito, pero re viejito. ¿Y cómo fue y por qué resultaste en esa? Como te digo, en mi época de locura. Ok. ¿De los 17 a los 18? De los 17 a los 18, o sea, traviesa de mi casa, bastante loquita. Y sí tuve mayores y fueron dos personas, pero como tal. No, no en el mismo momento. No, no en el mismo momento y dos personas muy diferentes a la otra. La, 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 la muy, 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 muy viejita fue por plata. Ok. Ay, sí. Por plata. Uy. Por plata literal, por plata y se fue asqueroso. Pero a los 17 años la plata sirve mucho. Sí, eso fue por plata y fue realmente asqueroso, pero bueno, sí. Y fueron dos momentos súper horribles porque teníamos que ir a una cabañita, creo que era del señor, y había que pasar por un caminito. Y justamente la sombra de los carros, y yo iba a pasar y venía una culebra. Y eso, no, a mí me paniquió. Ese señor le tocó antes aténdeme a mí, que lo que yo lo podía atender a él. Cuando me calmé, después donde empezó ya, pues, el acto normal, porque era por la plata. Y sí, era muy, muy señor. La otra persona ya muy señorial también, pero era acá de Medellín. Y sí fue una relación como de seis meses. ¿También era muy adulto? Sí, era bastante adulto. Yo todavía estaba como en la casa y también estaba muy loquita, entonces, él bajaba acá de Medellín, bajaba a mis amigos, a mis mamás, a mis amigos en Puerto Berrío, y cada que él bajaba, él me llamaba, ah, llegué, tal cosa. Y cada que él bajaba, no era que fuera por plata, no era más bien como un noviecito, no sé cómo llamarle a eso, pero él cada que iba, siempre me dejaba plata y se venía. No porque yo le pidiera a Nina, sino que, yo no sé, se lo metió como que ya en su cabeza que si se acostaba conmigo, me dejaba. Y él se venía, pero cada que bajaba a la casa, yo me tenía que ver con él. Y uno no se queja si le deja plata, pues, ¿cómo? Sí, pues yo le iba a decir, no, no me dejes, no, no me dejes. O sea, era tu sugardadí sin darte cuenta. Yo creo, en ese tiempo no se sabía que tenía eso. No se sabe de terreno, eso es ahorita, ¿cierto? Sí, eso para mí es nuevo también. Quiero uno, por cierto. Nos quedaron dos shots y te voy a pedir que nos cuentes la historia más loca que hayas hecho y te tomes uno. Así yo pienso, antes de tomármelo, pues, ahí sí tengo. No, pues, ¿qué? Yo sé que sí. Una historia más loca. Mientras ella lo piensa, les recuerdo a todos que se suscriban al canal, le den like a este video, lo compartan, nos sigan en las redes sociales y, por favor, ayúdenes a crecer este canal, que este es de todos, para que conozcamos todas estas historias. ¿Ya la tienes? Sí, la tengo. Cuéntanosla. Bueno, menos tengo que tomar. Sí, claro que sí. Bueno. Bueno, una pregunta yo, para yo saber cómo tal la cuento. Dale. ¿Tiene que ser muy loca como tal de sexto o algo muy loco que me haga pasado, que me arrepienta o...? Pues, ya que estábamos en eso, cuéntanos las dos. Me la pusiste más difícil. Cuéntanos la que tenías en la cabeza, no te preocupes. El loca, loca, que no volvería a ser jamás en mi vida, fue en el mundo de modelo webcam, que para mí, mi cabeza era todo lo que me tenían que decir. Todo lo que me decían, yo tenía que hacerlo. Ese fue el cheat con el que los monitores nos decían. Entonces, es que me hacía llamar Maddy. Maddy, es que tienes que hacer eso lo que te digan. Entonces, yo, ok, me metí en ese cheat. Resulta que ese usuario llegó y me dijo que vomitara. Y uno como que... Y yo me hacía y me hacía, a mí no se me salía nada. Bueno, entonces... No habías comido. No, yo me iba súper planita para poder mantener el bueno y me iba sin comer. Entonces, me dijo, toma agua, toma mucha agua. Me tomé tres vasas de agua delante de la cámara y nuevamente hice el proceso y vomité. Vomité el agua y como una babasa. Resulta que ese usuario, que esté donde esté, que le vaya muy bien, cogió y me dijo que lo absorbiera del piso. Oh my God. Yo lo único que hice fue... Apagar la cámara. Apagar la cámara. Ojalá, ojalá hubiera hecho eso. Te hiciste, te lo hiciste. Me quedé mirando a la cámara, como así, yo como que hago, pasmada. Y le escribí a la monitora, Aleja, mira lo que me están pidiendo que haga. Me dijo, tienes que hacerlo, te lo está pidiendo. Ay, a mí se me salieron las live y me salió un pe... Oh my God. Y llore, llore. Entonces, el usuario me dijo, es que yo no te quiero ver llorando. No llores. Y yo no aguanté el llanto. Era tanto que me desconectaron la conexión y fueron por mí a decirme que no, madre, relájate, todo eso es con calma, lo puedes disimular o le puedes cambiar. Y yo, pero es que yo te conté y tú me dijiste que tenía que hacerlo. No, yo duré traumada como ocho días. No, pero jamás. Ahí fue donde dije y donde aprendí a decir no a lo que no quiero. No, total. No, es que hay cosas que no... Pues no. No. Y eso que era de mí mismo y era pues agua y todo eso, pero no. Yo soy muy asquiente y yo con las cosas así no. No, 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 no. Total. Eso fue horrible. Ojalá él también lo haga para él mismo. Ay, sí. Por eso le digo que esté donde esté. Este proyecto está muy bien. Listo. Andrea, promocionemos tus cuentas para que todos te sigan, por favor. ¿Cómo son tus cuentas? A ver, me pueden encontrar en todas las redes sociales como andreaitvv. Listo, igual lo van a encontrar aquí en pantalla. También les recuerdo que esto lo estamos grabando en Orgasmo Sex Shop Bar en la Villa de Aburrán, Laureles, Medellín. Aquí se hacen eventos muy buenos para que por favor vengan y conozcan este sitio tan chévere. Y no te voy a dejar ir sin la sección que todos esperan. Listo. Te voy a pedir que nos regales un exhibit para todos los que nos siguen en nuestras cuentas. Entonces, Andrea. Yo hago trampitas. Yo hago así y así. Y me da poco en el cabello. Ay, qué tramposa. Bueno, cuando quieras. Un, dos, tres. No, mentira, conseguida. Lo que pasa es que me gusta reírme mucho. No, pero lo haces divertido. Bueno, aquí vamos. Cierren pues los ojos para yo poderlo hacer. Eso. Un aplauso para Andrea. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo te sentiste en esta entrevista? Ay, me gustó mucho. Yo venía tensa, pero terminé relajada. Ya estoy así como relajada. Podríamos quedarnos dos horas hablando, ¿cierto? Sí, la verdad. Súper entretenido. Me gustó muchísimo. De verdad que muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar. Ay, sí. Súper estupendo. Súper. No, mil gracias a ti. Muchas gracias a todos por seguirnos. El canal está creciendo. Las cuentas están creciendo. Nos encanta que les guste lo que hacemos. Y Andrea, mil gracias. Ay, a ustedes. De verdad que muchas gracias. Sí, todo. Chao. Chao. Chao.